Estamos muy entusiasmados, bueno, ya habíamos ido a Paraguay y bueno, la gente de la organización de allá quedó tan encantada con nuestro trabajo que nos invitaron poder volver y bueno, poder hacer esta vez una gira por Paraguay, por cuatro ciudades diferentes de allá. ¿Cuáles serán? Las ciudades, vamos a comenzar por Asunción, luego vamos a seguir por Santani, también vamos a estar por Coronel Oviedo y vamos a culminar y cerrar por Ciudad del Este también. Obviamente que hay que ir para allá para comprar, para poder divertirse. Y seguramente será una gran expectativa ahora con los ensayos, tomando en cuenta todo lo que se viene. Totalmente, estamos a full con todos los ensayos, los compañeros con vestimenta, con la ropa para que esté todo a punto. En horarios estamos dándole tres, cuatro horas de ensayos, así que estamos con todo para bien de que lleguemos como el año pasado. Y nos imaginamos que realizando múltiples beneficios, primero por el tema de financiar el viaje y después por el vestuario y todo lo demás. Totalmente, más bien por el viaje. Estamos vendiendo los pasajes que ya están a la orden a todo el público. Tenemos también los beneficios que hacemos mensualmente, cuatro beneficios que también siempre los ponemos a la orden en los estados y en el Facebook. Y con respeto a los pasajes, estamos a la orden a cualquiera de los celulares de Flor Nativa y de los compañeros para que nos apoyen. Como el año pasado que tuvimos una muy buena venta y nos acompañaron cantidad de gente. ¿Cuántas personas viajan de Flor Nativa? De Flor Nativa andamos alrededor de unas 20 personas y bueno, nosotros armamos una excursión y nuestra idea es que también el público en general pueda acompañarnos, no solo para disfrutar del viaje, sino también para conocer un poco de lo que hacemos. Además de que vamos a representar a Uruguay en lo que es la danza uruguaya, porque cambia de país en país. Entonces la idea también es poder llevar la tradición para aquellos lados. Así que necesitan unas 20 personas más para completar el ómnibus. Aproximadamente unas 20, 24 personas estamos calculando que completamos el ómnibus para poder disfrutar todo junto. Las personas que nos han acompañado anteriormente ya se han estado anotando. Y bueno, quedan poquitos lugares, así que para quienes quieran serán bienvenidos para que se contacten con nosotros. Repasen los contactos. 092-616-348. Ese es mi contacto telefónico. Que la idea es que cuando se contacten, les pasamos los detalles del viaje, itinerario, precios y bueno, además para que puedan estar acompañándonos. Repasá alguno. 099-472-517. También es mi contacto. Y cada uno siempre tiene en el Estado, cada integrante tiene en el Estado su teléfono para bien de que se nos comunique quién está interesado. Pero vamos a ver si llenamos el ómnibus lo más pronto posible. Y seguramente hablando del grupo o preparando todas las coreografías ahora. Exactamente. Como Miriam estaba hablando hace un rato, estamos con 3, 4 horas de ensayo, 2 días a la semana. Bueno, preparando todo el tema de los profs. ¿Qué nos podés adelantar? ¿Qué van a llevar? Bueno, primero que nada lo que tenemos sí o sí es tango y folclore. Porque no vamos solamente con folclore, sino que vamos con tango también. Y bueno, estamos preparando algunas sorpresitas para también algunas danzas al estilo salón. Esas danzas que uno ve en las películas de que los vestidos grandes y todo. Bueno, todo eso también estamos preparando. Y bueno, y en tango también lo que es milonga. Puede que vaya algún balsecito. Estamos preparando ahí, así que estamos a full. Bueno, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias.